Un aparente cortocircuito provocó un incendio estructural en un taller de carpintería y en dos cuartos. Esto ocurrió en la zona del Plan 3000. Reducido a cenizas terminó todo lo que había en el interior de un taller de carpintería y en dos cuartos hechos de madera. Luego de un incendio estructural que aparentemente fue provocado por un cortocircuito en el barrio La Campiña, zona del Plan 3000. Me llamaron por teléfono, tenía que volver rápido, pero hasta ahí ya había avanzado el fuego y se me quemó todo, se me ardió todo. Así que prácticamente quedó con una sola ropa también, mi hijo también, los útiles se le quemaron, el taller todo se ardió, así que no tenemos nada. Dos cuartitos que eran de él y de mí, las dos piezas eran de madera y todo se quemó, las colchas, su catre, todo, roperos, tenía cómoda, todo se ardió. Si bien los bomberos llegaron hasta el lugar para tratar de apagar el incendio, todo el esfuerzo realizado fue en vano, pues el fuego se propagó bastante rápido consumiendo lo poco que tenía esta familia. Todo, todo, se quemó, tenía heladera, se agarraba, se reventó y hemos quedado sin cocina, sin nada prácticamente. Esta familia ahora requiere de la ayuda del pueblo cruceño. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 6500-0462.